Me gustaría ir más allá, o sea, en cinco años, por ejemplo, tentar la presidencia. Hombre, no hay que cruzar el río antes de llegar al puente. Esta semana Kenji Fujimori cruzó el río, llegó al puente y en el camino mojó quizás a la menos indicada, a su hermana mayor, a la postulante a la presidencia de la república, a Keiko Fujimori. ¿Siempre tuviste una relación buena con Keiko? Siempre, no solamente con Keiko. ¿Con todos tus hermanos? Con todos mis hermanos. ¿En algún momento se habló que entre tú y Keiko había una distancia en la pre-campaña? ¿Se dijo eso? Mira, siempre entre todos nosotros nos decimos las cosas tal cual, con sinceridad. ¿Hubo algo que te molestó de Keiko en algún momento? Si hay algo que me molesta, yo se lo digo en su cara y no te lo voy a decir acá. Eso ya queda entre cuatro paredes. Muchos creen que Keiko Fujimori es el reflejo de su padre, el albertismo de Keiko, le dicen. Y según los especialistas, aquel es el talón de Aquiles de la candidata naranja. Por eso quizás Keiko alejó estratégicamente a su hermano Kenji de la campaña. Eso también aseguran sus detractores. Y es que Kenji no tiene problemas en hablar de su padre. Y no a todos los que enarbolan la bandera del nuevo Fujimorismo, el discurso de Kenji les cae bien. ¿Cómo te sientes ahora? Contento. ¿Por qué? Porque mi papá ha ganado. Kenji, Gerardo, Fujimori y Gucci nunca ha perdido oportunidad para declararse admirador número uno de su papá. Hay gente que lo ama por eso. Hay gente que lo odia. A él no le importan tanto las críticas. Él siempre será el hijo engreído de papá. Este es en el año 90. Acá recién mi papá asume la presidencia. Y ahí yo tenía 10 años. ¿No estás con corbata roja, no? Con corbata roja. Más pelo, obviamente. ¿Y recuerdas a los momentos? Recuerdo muchísimo porque Palacio Gobierno en ese entonces me parecía sumamente grande. La claraboya de vidrio en entrada. Era un cambio fuerte, ¿no? Pero a medida que íbamos asentándonos en nuestra vida, nuestro día a día allí en Palacio, como que ya se volvía un poco más frío, ¿no? Y después ponen un coche bomba, mandan a poner blindaje en las ventanas, en las puertas. Entonces ya perdía esa calidez de casa, de hogar, ¿no? Fujimori siempre tuvo una relación muy especial con sus hijos. Probablemente los únicos momentos en los que se nota que Fujimori es sincero, cálido, amistoso, pero de verdad, no como político, es cuando está con sus hijos. Mira, yo llegaba del colegio y si mi papá estaba despachando, bajaba a su oficina y en ese sentido mi papá era súper relajado, ¿no? Llegaba con mi boa, llegaba con puñete. Y yo paraba en su oficina y el perro estaba sentado en su sillón, mi papá se iba despachando, estaba con el ministro y yo estaba ahí alrededor, ¿no? Haciendo alboroto y medio. Mi papá me daba esa libertad, ¿no? Si bien el contexto era de seguridad total por el problema del terrorismo, yo creo que nos daba ese espacio, ¿no? Para que podamos ser niños, ¿no? Yo he vivido de cerca la persecución, el hecho que estés en la calle y te insulten. Yo lo he vivido. Hombre, ir al colegio era complicadísimo. Complicadísimo. Ya te imaginarás, primero iba la avanzada, iban los agentes de la UDEX, de ahí llegábamos nosotros, 20, 30 hombres de seguridad. Complicadísimo. Y lo primero que decían algunos compañeros, uy, allí viene el hijito del papá, el hijito del presidente. A ti te decían bullying por eso también. Claro. Uy, ahí viene el hijito del presidente. Y recuerdo también muy clarito, era el momento de recreo y yo estaba sentado en la banca. Y había un grupo de alumnos que están jugando su fulito, su pichanga, y me cae la pelota cerca, ¿no? Yo agarro y la pateo, y vienen dos compañeros y me sacan la M, la ñoña. Y obviamente eso te marca, te marca. Definitivamente, Alfredo, por más que hayan pasado 15, 20, 30 años, igual, eso queda, ¿no? Kenji era un adolescente cuando sus padres se separaron en 1994, cuando su madre denunció que su entonces esposo, Alberto Fujimori, la torturaba. Así Keiko se hizo primera dama, y así Kenji empezó a construir su camino a la adultez. Esta foto es en Japón, visita oficial. Y ahí está toda la familia. Acá está toda la familia, visita oficial. Ahí no estaba toda la familia, ahí faltaba mamá Susana. A partir del divorcio Fujimori y Gucci, Kenji se pegó mucho más a su padre. Este es en el Alfonso Ugarte, ese me lo acompañaba mi papá, a todos lados, ¿no? Él siempre te llevaba, o sea, era por insistencia tuya también, a ti te gustaba estar junto a tu padre. Estaba feliz, feliz. Yo esperaba que sea día viernes, ya para salir a caminar con mi papá, ¿no? Ahí estás, ¿no? Sí. Otro episodio que recuerdo muy clarito fue cuando fuimos a Puno y me dice, estábamos en el helicóptero, prepárate porque vamos a entrar al penal de Yanamayo. Y me dice, ni te asustes si todos los terroristas empiezan a gritar sus arengas o empiezan a insultar. Pero, obviamente, ya tenía 12 años. Entonces, llegamos a tomar aire y una vez que entramos al patio principal, Alfredo, no te miento, todos los terroristas al unísono empiezan a lanzar sus arengas. Y era una sensación de, como entre miedo, adrenalina. Y mi papá me decía, no bajes la cabeza, no bajes la mirada, porque tú no tienes que sentir miedo. Alberto Fujimori, hoy condenado a 25 años de cárcel, entre otras cosas, por la autoría intelectual en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, no solo hizo que su hijo lo mirara como un héroe, también se convirtió en el referente político de la ahora congresista más votado del Perú. ¿Qué les dirías a las personas que piensan que tu papá está preso con justicia? En el gobierno de mi padre ha habido gente que ha cometido no solamente errores, sino delitos. En el caso de Alberto Fujimori, él ha sido condenado prácticamente mediáticamente y políticamente, aplicando una medida legal, judicial, que no está en el ordenamiento jurídico de nuestro país y que fue prácticamente importado desde España. ¿Qué parte de la premisa de que él, como presidente de la República, tenía que saberlo todo? Hombre, y tenía que saber todo. Y que parte de la premisa de que tenía que saber solamente lo malo. Pero lo bueno que se hizo, no. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen algunos enemigos, detractores? Que la derrota de Sendero Luminoso, la captura de Abimael, fue por el trabajo que hizo la DIRCOTE, la Policía Nacional, porque Alberto Fujimori estaba en la selva con su hijo Kenji pescando. Eso es lo que dicen los enemigos de nosotros del fujimorismo. Yo he sido testigo, yo lo he visto a mi padre, ir a la DIRCOTE cuando solamente había un volváen y habían cinco, diez efectivos policiales. Cuando va mi padre, dice, caramba, esto tiene que cambiar. Y da las directivas, ¿para qué? Para que se dote a la DIRCOTE de toda la logística necesaria para que puedan combatir a Sendero y al MRTA. Kenji, el engreído de los Fujimori, podría convertirse en candidato a la presidencia en cinco años. Hay muchos que amenazan irse del país si eso ocurre. En todo caso, las aerolíneas quizás tendrán utilidades gruesas para el 2021.